El Evangelio de San Lucas Celebramos hoy el segundo domingo de Cuaresma. Vamos dando entonces escalones hacia la realidad de la vida del Evangelio. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, de los versículos 28 a 36. En cierta ocasión, llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a la montaña a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto, dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Es que no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos y al quedar envueltos en la nube se llenaron de miedo. Pero se oyó una voz que salía de la nube y decía, Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira tú que para poder dar esta belleza de flores que son casi una transfiguración de la forma y del color. Antes hubo que pasar porque fueran semillas y hubo que mover la tierra y entonces no se veía todo tan hermoso. Es lo que nos quiere decir hoy la palabra de Dios. Ahora ocho días, ¿te acuerdas? Vimos el pasaje de las tentaciones. Jesús tentado. El demonio arremetiendo, proponiendo el mal, oscureciendo la belleza de la vida de Jesús. Pero hoy se nos propone a Jesús transfigurado. Sí, aquel Jesús tentado por su fidelidad alcanza la transfiguración. Es decir, muestra su divinidad. Y se escucha aquella palabra, este es mi hijo, escúchenlo. Por lo tanto, hoy es una invitación a la esperanza. Es una invitación a saber que aunque haya tentaciones y a veces, tantas veces, caídas, sin embargo, podemos llegar a la belleza de la existencia y de nuestro espíritu si escuchamos a Jesús, si tenemos esperanza en Él, si sabemos que en Él está el cielo para nosotros. Y desde esta tierra, salvación y felicidad. Que el Señor en este domingo te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.